a nuestro primer invitado. Me refiero ya al doctor Gonzalo Muñoz, quien es abogado por la Universidad de las Américas, máster en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito y además tiene un máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha colaborado como asesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador de varios legisladores. El tema que abordará el doctor Gonzalo Muñoz tiene relación con el dictamen constitucional para iniciar juicio político, comprobar el abandono del cargo y destituir al presidente de la República, uno de los elementos más importantes del control de constitucionalidad a cargo de la corte y que desde luego pone en levanta las tensiones también con la democracia y más. Así que un tema del que podemos disfrutar muchísimo que como vemos naturalmente está estará a cargo del doctor Gonzalo Muñoz, quien es una persona sumamente acreditada para este espacio. Así que estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Estimado doctor Damián, muy buenas noches contigo, muchas gracias por la presentación. Un gusto poder estar en este diplomado tan prestigioso, tan importante, realmente un gran honor poder compartir con ustedes. Antes de iniciar mi presentación, si quisiera que por favor cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme bajo en ningún momento, estoy siempre dispuesto a resolver cualquier inquietud que tengan en todo momento valga la redundancia. Ya veo que estoy habilitado para poder compartir la pantalla, así que déjenme solamente iniciar, por favor. Denme un segundo, no me sale la opción del PowerPoint. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, solo un segundo. Denme un segundo, por favor. Ahí creo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? No sé si... Lo vemos, doctor. Perfecto, gracias. Déjenme hacer la presentación. Ahí se está viendo mi presentación. Sí, muy bien. Gracias, muchas gracias, Damián. Bueno, como bien dijo el doctor Damián, ¿no es cierto? Vamos a hablar en esta clase, ¿no es cierto? Respecto del dictamen constitucional para iniciar el juicio político al presidente o al vicepresidente de la República, comprobar el abandono del cargo y destituir de ser el caso al primer mandatario, al segundo mandatario de la República, ¿no es cierto? Y para esto yo me he permitido hacer un breve análisis histórico respecto de los requisitos que algunas constituciones del Ecuador a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, han puesto como un requisito previo, ¿no es cierto?, para que se pueda iniciar esta acusación como se denominaba antes de la Constitución de 1978 o en su defecto posterior a dicha carta magna, ¿no es cierto?, el enjuiciamiento político. Entonces, sí quiero tomarme ese tiempo para realizar este pequeño análisis histórico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, quiero comenzar analizando la Constitución de 1830, ¿no es cierto?, que sin ser muy específica en esto, ¿qué es lo que nos decía, no es cierto?, respecto de la responsabilidad del jefe de Estado, ¿ya? En su artículo 36 nos decía que el jefe de Estado, es decir, el presidente de la República en esa época, ¿no es cierto?, recordemos que en esa época el Estado ecuatoriano empezó siendo parte de una confederación, ¿verdad?, que es lo que nos decía, que era responsable, ¿por qué delitos?, ¿no es cierto?, por entrar en conciertos contra la independencia y la libertad del Estado o cualquier otro Estado de la República, por infringir la Constitución, ahí vemos que es bastante abierto, ¿no es cierto?, atentar contra los otros poderes, impedir la reunión y las deliberaciones del Congreso, negar la sanción a las leyes formadas constitucionalmente, provocar una guerra injusta, ¿no es cierto?, y en el número tres, por abuso del poder contra las libertades públicas y captar votos para su elección. En este caso, pues, la Constitución con la que recién iniciábamos, ¿no es cierto?, como Estado, no necesitaba un dictamen previo de un órgano externo, en ese momento, al Parlamento, al Senado, ¿no es cierto?, y como iniciaba, iniciaba con la firma o la solicitud, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de dos senadores acusadores. Y, ¿cómo funcionaba?, ¿no es cierto?, ya a la interna del Senado, ¿no es cierto?, había una fase de admisión, una fase de instrucción, y posteriormente se resolvía con dos tercios de los miembros de aquel Senado. Entonces, una vez que se admitía, pasaba a la fase de instrucción dentro del Senado, y se tenía que resolver con dos votos, perdón, con dos tercios, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucedía cuando se trataba de delitos comunes? Aquí es muy importante mencionar lo que se decía esa Constitución, ¿ya? Sí había una especie de diferenciación cuando se resolvía respecto a delitos comunes, se determinaba que tenía que ir a un juez competente para que trate esos delitos. Desde ahí ya se empezó a determinar lo que es la responsabilidad política, el sentido de oportunidad que tiene el órgano parlamentario para determinar una responsabilidad de orden político, de lo que significa otro tipo de responsabilidades, ¿no es cierto?, como la civil o la penal, que es propia de la justicia, de la justicia ordinaria. Vamos ahora, ¿no es cierto?, a determinar qué es lo que nos decía la Constitución de 1945, ¿y por qué he elegido esta Constitución de 1945? ¿Por qué es en la Constitución donde se crea por primera vez, no es cierto?, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y aquí también hay temas bastante interesantes, ¿por qué? Porque más allá de lo que establecía el artículo 67 de dicha ley fundamental, no es cierto que nos decía que por ejemplo el presidente es responsable, especialmente dejaba abierta esta carta magna, ¿no es cierto?, es especialmente responsable, por ejemplo, por delitos de traición a la patria, por infringir la Constitución, otra vez un tema que lo dejaba bastante abierto, por atentrar contra los órganos del poder público, por dificultar el curso de las leyes y decretos, y aquí es un tema también importante, por ejercer facultades extraordinarias sin que le hayan sido concedidas conforme al artículo siguiente. El artículo 68 de esta Constitución permitía al Congreso Nacional otorgar ciertas facultades extraordinarias al presidente de la República en ciertos casos específicos, ¿ya? Y aquí también esta Constitución es importante e interesante analizar, ¿por qué? Porque a diferencia de otras constituciones en el Ecuador, permitía que acusadores no solamente sean los legisladores, sino individuos particulares o corporaciones, ¿no es cierto?, no solamente contra el presidente de la República o el encargado de la presidencia. ¿Por qué se habla del encargado de la presidencia? Porque en esta Constitución, recordemos, no existía la figura del vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Y aquí también existía lo que se llama un informe del Tribunal de Garantías Constitucionales que examinaba, examinaba la acusación. Si bien no era un informe determinante para la acusación, sí era bastante primordial, llamémoslo así, porque tenía que sostenerlo ante el Congreso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el artículo 30, perdón, el numeral 30 del artículo 34, cuando ella hablaba de las atribuciones, ¿no es cierto?, del Parlamento en ese momento. Nos decía, por infracciones cometidas en ejercicio de las funciones oficiales, no podrá el Congreso imponer una otra pena, que es la suspensión o privación del cargo y declarar al acusado temporal o perpetuamente inhábil para desempeñar cargos públicos. Es decir, otra vez vemos la diferencia, ¿no es cierto?, de la sanción por determinar, ¿no es cierto?, lo que es la responsabilidad política en este caso. Y, ¿qué más nos decía este artículo? Si el hecho, materia de la acusación, lo hiciera responsable de infracción que merezca otra pena, se le seguirá juicio ante el juez o tribunal respectivo. Lo que vendría a decir ahora nuestra Constitución o la del 98, si es que de la acusación o del proceso se derivara en indicios de responsabilidad penal, se enviará el proceso a la Fiscalía, a la Contraloría, o donde determinar, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional. Vemos nuevamente que la Constitución del 45, si bien estaba bastante bien redactada, ¿no es cierto?, tenía principios bastante orgánicos, lógicos, y una coherencia bastante bien atribuida, aún así no se habla nuevamente de enjuiciamiento político, sino únicamente de acusación. Y abría ese campo de acusación, como bien mencionamos, a individuos particulares o incluso a corporaciones. Ahora bien, ya mencionamos, ¿no es cierto?, que la Constitución de 1978 fue la primera Constitución en hablar claramente de juicio político, de juicio político al, bueno, al presidente de la República, al vicepresidente de la República, y también fue una Constitución que, en mi criterio, de manera errada, ¿no es cierto?, abrió el campo, abrió el campo de la responsabilidad política hacia los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya?, un hecho que llevó a que en ciertos momentos del Congreso Nacional, ¿no es cierto?, pueda interferir, destituir magistrados de la Corte, y existe una interferencia política en la función judicial. Pues bien, esta, nuestra Constitución del año 98, yo sé que me estoy desviando un poco del tema del presidente, pero es importante mencionarlo, limitó esa facultad del Congreso, es decir, ya no podía el Congreso Nacional censurar ni destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. Sin embargo, se permitía aún destituir a los vocales de ese entonces del Tribunal Constitucional, que vendría a ser hoy, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional, cosa que la Corte, que, perdón, que la Constitución del año 2008 actual lo prohíbe. Pues bien, como hemos visto... Sí, ¿me quiero decir algo? Perdón, que no estoy viendo, sino solamente la pantalla. Está prendido un micrófono, permítame silenciarlo nada más. Listo. Listo, doctor. Perdón. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿qué es lo importante que hemos visto a lo largo de la Constitución, bueno, de 1830, la del 45 y a lo largo de todas nuestras Constituciones? Que para enjuiciar políticamente al presidente de la República, ¿cierto?, y vicepresidente de la República en las constituciones cuales ya han existido, se necesitan conductas agravadas. ¿Ya? ¿Qué me refiero con conductas agravadas? Que a diferencia de los demás funcionarios del Estado, se exigen ciertos requisitos adicionales. Siempre a lo largo de nuestras cartas magnas han existido estos requisitos. ¿Con qué objetivo? De precautelar el orden democrático y que no se deje a la subjetividad del órgano parlamentario el enjuiciamiento político del presidente de la República en estos casos. Y justamente en la Constitución del 98, esto ya vemos bastante más aterrizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren lo que nos dice el artículo, el numeral 9, ¿no es cierto?, del artículo 130, que para proceder al enjuiciamiento político del presidente y vicepresidente de la República, encontramos el primer requisito, ¿cierto?, para iniciar, ¿cierto? Solamente se lo puede hacer a solicitud de al menos de una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional. Igualmente para el contralor, el procurador, el profesor del pueblo, el ministro oficial general, ¿cierto? Y se lo puede hacer, ¿no es cierto?, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de que estas hayan concluido. Y aquí vemos el siguiente, no me gusta decir escollo, sino el siguiente requisito indispensable para que solamente pueda proceder para el caso del presidente y vicepresidente de la República. Estos dos mandatarios, ¿no es cierto?, solamente pueden ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Y su censura y destitución sólo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. No será necesario enjuiciamiento penal previo, ¿no es cierto?, para iniciar este proceso. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto?, ¿no es cierto?, que la asamblea, perdón, el Congreso Nacional, en este caso, solamente puede proceder al enjuiciamiento político bajo cuando se cumplen los requisitos de que se hayan o exista el cometimiento de estos delitos. Ahora, aquí viene una pregunta que siempre sucede y siempre sale al aire al debate, ¿no es cierto?, jurídico, político, cuando tratamos un enjuiciamiento político respecto de estos delitos y tiene que ver con el ámbito penal. La valoración que tiene que hacer el órgano parlamentario respecto del cometimiento de estos delitos tiene que ser netamente política. Por eso se deja clarísimo que no es necesario un enjuiciamiento penal para que se pueda dar este proceso. Es decir, les doy un ejemplo, ¿no es cierto?, basta que exista políticamente pruebas, ¿no es cierto?, o elementos de convicción necesarios, ¿ya?, de que un vicepresidente o vicepresidente, ¿no es cierto?, haya cometido cualquiera de estos delitos, ¿no es cierto?, y esos elementos de convicción sean bastante fuertes a consideración, ¿ya?, del Congreso Nacional en esa época para que pueda proceder, ¿no es cierto?, ese enjuiciamiento político, aun si la Fiscalía General del Estado no ha iniciado un enjuiciamiento penal. ¿Qué es lo importante que manifestaba esta carta política? Que no se necesitaba dictamen previo, otra vez, de ningún órgano ajeno al Congreso Nacional. Es decir, simplemente, a criterio del Congreso Nacional podía iniciarse este juicio político y concluirse si cumplía con los requisitos que estamos detallando en este artículo. Es decir, que se exija una cuarta parte de los integrantes del Congreso, ¿no es cierto?, que se cumpla con lo que está diciendo aquí, es decir, con los delitos que exige el artículo y que existan los votos conformes de las dos terceras partes para la censura. Absolutamente nada más y podría, o sea, no tranquilamente, pero podría procederse a la censura y destitución del presidente y vicepresidente de la República. Este artículo nunca fue aplicado en la Constitución de, mientras tuvo vigencia la Constitución de 1998, es decir, del 98 al 2008, sino como ya veremos más adelante, se optó más, ya, por la figura del abandono, del abandono del cargo. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta el momento. estimados participantes, en caso de tener consulta, recuerden que pueden levantar su mano a través de la opción que nos da el Zoom y también, profesor, estaremos compartiéndole las preguntas que nos hagan llegar a través de redes sociales. Perfecto, gracias. Si me podrían ayudar porque no estoy viendo quién me levantó, quién me puede levantar la mano. Muchas gracias, doctor. Perfecto, se trata de Wilson Mendoza. Lo escuchamos, Wilson. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Wilson, buenas noches, le escucho. ¿Cómo está? Hágame un favor. En realidad, durante su intervención, le escuché, podría ser enjuiciado por delitos políticos. ¿Cuáles serían ese tipo de delitos políticos que se refiere en el caso del enjuiciamiento? No, no me he referido en mi intervención a delitos políticos, sino que puede ser enjuiciado políticamente, bueno, en este caso estamos hablando de la Constitución en la Constitución del año mil novecientos noventa y ocho, enjuiciado políticamente por la comisión de los delitos que están detallados en el numeral nueve del artículo ciento treinta, que son delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. ¿Qué vendrían a ser, no es cierto? Bueno, en este caso delitos contra la administración pública si nos referimos estrictamente a lo referido en el COIP, pero única y solamente por los delitos, taxativamente a los delitos detallados en el numeral nueve del artículo ciento treinta. Única y taxativamente a estos delitos. Amable, gracias. Con gusto, Wilson. No sé si alguien tiene otra consulta, tal vez. Podemos seguir, profesor. Perfecto. Perfecto, doctor. Ahora bien, ahora sí, analizada lo que nos decía, no es cierto, la constitución de mil novecientos noventa y ocho, vamos a analizar nuestra constitución actual, no es cierto, la constitución del año dos mil ocho. El artículo ciento veintinueve, no es cierto, nos dice lo siguiente, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o vicepresidente o vicepresidente de la república a la solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Aquí ya vemos, encontramos la primera diferencia, no es cierto, en la del noventa y ocho era con la cuarta parte de sus miembros, aquí es una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos, por delitos contra la seguridad del estado, de conclusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, aquí vemos que es igual, y aquí lo aumenta, no es cierto, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia, y aquí viene una parte que es fundamental y que dista, no es cierto, a lo que establecía la constitución del año dos mil ocho, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen, este verbo es importantísimo, es muy importante, de admisibilidad de la corte constitucional, pero no será necesario, no es cierto, el enjuiciamiento penal previo, esta última parte, al igual que la constitución del año mil novecientos noventa y ocho, aquí es un poco reglamentaria, la constitución de dos mil ocho, en este párrafo que voy a leer, no es cierto, dice un plazo de setenta y dos horas concluir el procedimiento establecido en la ley, la asamblea nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidenta de la república, para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea, si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase al conocimiento de la jueza o juez competente, esta última parte que encontramos igual en la constitución del noventa y ocho, es igual a la que hemos visto incluso de la constitución de mil novecientos ochocientos treinta, perdón, a la de cuarenta y cinco, quiero que tengan muy en cuenta eso, ¿cierto? Siempre nos damos cuenta que cuando el parlamento encuentra, ¿no es cierto?, responsabilidades ajenas a las políticas, deriva las mismas de la justicia ordinaria. Ahora bien, cómo funciona, ¿no es cierto?, el procedimiento de juicio político al presidente o vicepresidente de la república, recordemos que la ley orgánica de la función legislativa fue modificada, tuvo una reforma muy importante en el año, en el año dos mil veinte. El artículo ochenta y siete nos dice, ¿no es cierto?, que se presenta ante el presidente de la Asamblea Nacional y este, este funcionario, ¿no es cierto?, tiene tres días para enviar dicha solicitud al Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa es el encargado, ¿no es cierto?, como el máximo órgano de administración de la función legislativa, ¿no es cierto?, de verificar los requisitos y es el CAL, ¿no es cierto?, como le decimos, quien remite a la Corte Constitucional para que haga el dictamen, verifique el dictamen de admisibilidad, ¿no es cierto?, y, ¿qué más nos dice la ley?, ¿no es cierto?, que si es que no se cumple con los requisitos, él o los solicitantes tienen el plazo de tres días para completarlos, si no se completa en ese plazo, ¿sí?, la solicitud será archivada. Una vez que la Corte ha dado su dictamen, al final de la explicación del procedimiento vamos a analizar el procedimiento en la Corte respecto del dictamen que ya existe un antecedente. Una vez que la Corte da el dictamen, ¿no es cierto?, si el dictamen es negativo, se notifica a la Asamblea Nacional e inmediatamente se procede a archivar la solicitud. Por el contrario, si el dictamen es positivo, el presidente notifica al Consejo de Administración Legislativa en tres días plazo y a la Comisión de Fiscalización para lo cual no hay un plazo para que inicie el procedimiento. Y aquí este artículo es muy importante y por eso quiero analizarlo con ustedes. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Para mí la redacción es incorrecta. Ya, nos dice, leámoslo bien, si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, en un plazo, este plazo máximo de tres días fue incorporado en la última reforma y él les voy a explicar por qué. En un plazo máximo de tres días lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para el inicio del trámite de que se detalla a continuación. ¿Ya? En caso de que el dictamen de admisibilidad sea negativo, pues el Consejo de Administración Legislativa archivará la solicitud y notificará a los peticionarios y a la presidenta o presidente o vicepresidente o vicepresidente de la República. Con el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, la presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional remitirá a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, presidenta o presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político la solicitud de enjuiciamiento, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento a fin de que aboque conocimiento y sustancia el trámite. Entonces, en un mismo artículo y en un mismo trámite tenemos dos momentos. Quiere decir este artículo que si la Corte emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea tiene que hacer dos cosas. Uno, en un primer momento tiene en tres días enviar al CAL ¿ya? ¿Para qué tiene que enviar al CAL? Si supone que el CAL fue el que envió ya la Corte, uno diría, bueno, tiene que enviar al CAL para que el CAL sepa que el dictamen de la Corte fue positivo, fue, perdón, favorado. Me parece lógico, ¿no es cierto? ¿Para qué ponen el plazo de tres días? Porque antes ¿qué era lo que sucedía? Antes existió un caso, ¿no es cierto? En que el presidente o el presidente de la Corte se guardaba en el cajón el dictamen de la Corte y no está notificado. Entonces, en la última reforma se puso este plazo máximo de tres días. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ya notificó al CAL para que dé inicio al trámite que se detalla a continuación. Pero, posteriormente, este mismo artículo dice que con el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, el presidente de la Asamblea remitirá a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que inicie, para que aboque conocimiento y sustancie el trámite. Entonces, aquí tenemos un problema porque le da tres días para que pongan conocimiento del CAL. Pero ustedes se dan cuenta, no sé si me estoy dando a entender de manera correcta, que el CAL aquí no cumple ninguna función procedimental. El CAL simplemente recibe el dictamen y no hace nada más. Pero para quien tiene que abocar conocimiento y continuar el trámite es la Comisión de Fiscalización. me explicó y el presidente de la Asamblea no tiene ningún plazo máximo para enviar la solicitud de juicio político al presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, puede suceder, ¿no es cierto? Porque en Asamblea pasa de todo y ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Que el presidente de la Asamblea y el presidente de la República son afines, son de un mismo movimiento político y son afines. Y una vez que recibe el dictamen de admisibilidad de la Corte, el presidente de la Asamblea no tiene un plazo máximo para enviar la solicitud de juicio político a la Comisión de Fiscalización porque sí se dan cuenta que este artículo puede ser tranquilamente interpretado como dos momentos distintos. Entonces, desde mi punto de vista, existe una redacción incorrecta en este caso. Otras, puede existir dos interpretaciones de que los tres días aplican para enviar las dos cosas, pero como se pueden ver, son dos párrafos distintos. Bueno, una vez que es recibida ya la solicitud de enjuiciamiento político, esta es ya dentro del trámite, ¿no es cierto?, en la Comisión de Fiscalización, esta tiene que ser notificada al presidente o vicepresidenta con toda la documentación adjunta que está conlleva el dictamen de admisibilidad, las pruebas de cargo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y se le otorga diez días de plazo para que ejerza el interpelado, perdón, en este caso el acusado, el derecho a la defensa de contestación y presente, ¿no es cierto?, sus pruebas de descarga, el mismo plazo tienen los asambleístas solicitantes y una vez que existió la contestación por parte del presidente o vicepresidente o en su defecto aunque no haya contestado la misma, se otorgan posteriormente diez días de plazo para la actuación de las pruebas y nos dice la ley que la misma tiene que ser a costo de los solicitantes en caso, por ejemplo, de que haya sacado muchas copias o que se nos hicite de manera onerosa obtener las mismas, ¿verdad? También nos dice este artículo de la ley que la Asamblea Nacional y los organismos competentes, ¿no es cierto?, tienen que prestar todas las facilidades a la comisión para poder obtener las pruebas solicitadas, ¿sí? Caso contrario, nos dice este artículo que el funcionario que no entregue información, la información necesaria será destituida, no nos dice cómo, no, hay funcionarios que tal vez tengan que entregar información a la Asamblea Nacional y no sean sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional, entonces no entiendo cómo los van a destituir, así que para mí este artículo puede estar equivocado, ¿ya? De igual forma, un tema importante aquí que me pasé es que la comisión puede por mayoría de sus miembros solicitar pruebas de oficio, ¿sí? Bueno, vencido el plazo de prueba, la comisión en el plazo de diez días improrrogables tiene que remitir a la presidencia de la Asamblea el informe recomendando o no el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. y una vez que se recibe en la presidencia de la Asamblea Nacional el informe mejor dicho, ¿no es cierto? De respecto de la procedencia o no del juicio político, el presidente de la Asamblea nos dice la ley, ¿no es cierto? Tiene tres días para difundir el informe por medio de la Secretaría General a todos los miembros de la Asamblea Nacional, a todos los legisladores y transcurridas cuarenta y ocho horas posteriores a la difusión del informe el presidente de la Asamblea Nacional en el plazo de cinco días deberá incorporarlo en el orden del día. Una vez, ¿no es cierto? Ya incorporado en el orden del día existe la obligación de nombrar a los interperantes. Esto es muy importante y quiero tenerlo claro porque siempre existe la confusión entre quienes solicitan el juicio político y quienes interpelan en el juicio político. Los solicitantes, ¿no es cierto?, de un juicio político son los asambleístas que suscriben el mismo, ¿no es cierto?, o quienes inician la suscripción del mismo, son los solicitantes, ellos se llaman los solicitantes del juicio político. No necesariamente los asambleístas solicitantes del juicio político son los que interpelan en el pleno de la Asamblea Nacional, es decir, los que frentean al funcionario acusado en el pleno de la Asamblea Nacional, los mismos que son los solicitantes. No necesariamente pueden ser que sí, pero no es un requisito sine qua non. Tanto así que la propia ley orgánica de la función legislativa establece que el presidente de la Asamblea Nacional pide a los solicitantes del juicio quienes van a ser los interpelantes y una vez que los solicitantes dicen los asambleístas interpelantes van a ser tales y tales, eso se notifica al acusado. El acusado tiene como una garantía, llamémoslo así, del debido proceso político ser notificado con quienes van a ser sus interpelantes. Una vez notificado quién va a ser sus interpelantes, dentro del plazo de los cinco días que tiene para convocar al Perú a la Asamblea Nacional, se convoca la sesión y una vez que inicia la misma, inicia con dos horas para quienes van a ser interpelantes. Ellos inician interpelando al funcionario en virtud de qué? En virtud de qué inicia con esa interpelación con los argumentos desgrimidos en la solicitud de juicio político y principalmente con las pruebas de cargo a los delitos que se le imputan de manera política ¿no es cierto? Al presidente o vicepresidente de la república. Tienen dos horas. Estas dos horas tienen que ser divididas entre los dos interpelantes. Pueden ser máximo dos. ¿no es cierto? Una vez que concluyen estas dos horas el interpelado el funcionario interpelado que tiene que ser el presidente o vicepresidente de la república tiene tres horas para responder a la interpelación. Puede tomarse las tres horas o puede ser menos dependiendo la defensa del interpelado. Recordemos por ejemplo la famosa respuesta de interpelación del vicepresidente Alberto Dajic que se tomó un montón de tiempo para responder su interpelación. ¿cierto? Bueno una vez concluido la respuesta del funcionario interpelado tenemos que recordar que la ley establece que cada parte tiene una hora más de réplica y una vez terminada cada hora de réplica que pueden hacer uso o no se termina la interpelación ¿no es cierto? El funcionario interpelado se retira del pleno ¿ya? y se declara abierto el debate y recordemos que el artículo noventa y cuatro en concordancia con lo que establece el ciento veintinueve de la constitución nos dice que una vez concluido el debate ya en el plazo de cinco días de concluido el debate la presidenta o presidenta de la asamblea nacional convocará la sesión del pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate este no es un plazo máximo sino que dice en el plazo de cinco días tiene que ser cinco días setenta y dos horas como establece la constitución en el artículo en el artículo ciento veintinueve y por supuesto en esos cinco días recordemos esta decisión tiene que tomarse por la mayoría calificada es decir dos tercios de los miembros de la asamblea nacional y con eso se procedería a la censura y destitución del presidente o vicepresidente de la república si la censura es al presidente de la república quien asume la presidencia de la república es el vicepresidente de la república por el contrario si la destitución y censura es al al vicepresidente de la república el presidente de la república conforme lo establece nuestra Constitución, tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional y será esta con medida absoluta, es decir con 71 votos, quien elija al nuevo Vicepresidente de la República para poder completar lo que resta del periodo, recordemos que esto ya ocurrió el periodo pasado con el Presidente Lenín Moreno, en la cual tuvimos que elegir si no estoy mal, dos Vicepresidentes, fueron tres Vicepresidentes la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña, Otto Zunitz-Hosner y posteriormente la última Vicepresidenta que se acaba de, a María Ángel Muñoz. Pues bien, ahora vamos a analizar el dictamen, que como yo les dije muy bien, es el dictamen del verbo admisibilidad que tiene que dar la Corte Constitucional para poder enjuiciar y proceder para que la Asamblea Nacional pueda proceder, ¿no es cierto?, al enjuiciamiento del Presidente o Vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que nos dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional al respecto? ¿Cierto? Nos dice que para poder que, mejor dicho, perdón, recibida la solicitud en la Secretaría General de la Corte Constitucional, el secretario o la secretaria, ¿no es cierto?, con la presencia de todas las juezas y jueces de la Corte que hacen quórum, se procederá a sortear a la juez ponente que deberá preparar el proyecto de dictamen y le entregará en el mismo acto la documentación recibida por parte de la Asamblea Nacional. ¿Cierto? Recordemos que el CAL es el que envía toda la información a la Corte Constitucional. La jueza o juez ponente presentará el proyecto de dictamen en el plazo de tres días a partir de la fecha del sorteo en el que constatará lo siguiente, sobre esto es lo que tiene que pronunciarse en el dictamen de admisibilidad la Corte Constitucional. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, ¿a qué se refiere esto, no es cierto? Por ejemplo, ¿qué ha sido presentada con las firmas requeridas, es decir, con los dos tercios de la Asamblea Nacional? Es decir, si están con las firmas que requiere la Constitución y, por ejemplo, también si se refiere a los delitos contemplados en el artículo 129 de la Constitución y, por consecuencia, si procede o no el juicio político. Todo eso tiene que verificar la Corte en su dictamen y en el numeral 2 nos dice algo muy particular, ¿no es cierto? Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Eso es lo que tiene que verificar la Corte en el momento que realiza el dictamen de admisibilidad. Una vez que se presenta el proyecto de dictamen la presidenta o presidenta de la Corte Constitucional convocará a sesión de pleno dentro de las 24 horas siguientes es decir, una vez que tiene el dictamen se presenta a las 24 horas siguientes y el dictamen será emitido dentro de 48 horas de presentado el proyecto por la jueza o coexponente y se resuelve esto es muy importante también con las dos terceras partes de los integrantes del pleno de la Corte Constitucional ¿sí? Con las dos terceras partes se resuelve este dictamen que como podemos ver y analizar desde este momento es un dictamen de admisibilidad que analiza bastante la forma no el fondo ¿no es cierto? del asunto esto tenemos que tener muy en cuenta analiza mucho la forma más no el fondo y ya tenemos un ejemplo de justamente de este dictamen y es el 001 17 DDTCC este dictamen se dio cuando la Corte Constitucional en el año 2017 dio un dictamen de admisibilidad para el que la Asamblea Nacional pueda proceder con el enjuiciamiento político del entonces vicepresidente de la República Jorge Gladys Pinel y yo he recogido ciertas frases de dicho dictamen que como yo les estaba explicando es bastante de análisis respecto de la forma ¿ya? pero que me parecieron importantes para poder analizarlo justamente en este momento y las quiero leer con ustedes ¿no es cierto? nos dice ahora bien en atención a la legitimidad en el origen democrático del mandato de las máximas autoridades de la función ejecutiva el presidente y vicepresidente de la República la constitución establece que el enjuiciamiento político dirigido contra ellas sea un procedimiento agravado con el objeto de evitar prácticas que erosionen la gobernabilidad del Estado y evitar las consecuencias nocivas que ocasiona una cefalía en la función ejecutiva lo que los explicaba al comienzo de mi intervención justamente es un procedimiento agravado iniciando por los requisitos para poder iniciar una solicitud y conforme vamos viendo el procedimiento también ¿no es cierto? ¿qué más nos dice este dictamen como puntos fundamentales ¿no es cierto? reconoce a la asamblea el papel protagónico ¿no es cierto? como el órgano que ejerce control político sobre las demás funciones del Estado y primordialmente sobre la función ejecutiva reduciendo ¿no es cierto? a la corte un control meramente formal en lo que se requiere la admisibilidad ¿qué nos dice este dictamen? en atención al objeto del dictamen la verificación que debe efectuar la corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada eso nos dice este dictamen de la corte respecto a esta solicitud de juicio político y para mí la parte más importante ¿no es cierto? donde tal vez la corte pudo haber entrado a analizar algo de fondo sobre los delitos que se le imputaba y las pruebas de cargo que presentaba en ese momento el legislador acusador que era el asambleísta de creo Roberto Gómez nos decía lo siguiente en consecuencia la verificación de este presupuesto por parte de la corte constitucional relacionado a la singularización de la infracción que se le imputa al presidente o vicepresidente y su correspondencia con el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la constitución de la república es coincidente con aquel que forma parte del análisis de admisibilidad de competencia del constituyente del consejo de administración legislativa a ver aquí no solamente que la corte no analizó la singularización de la infracción y la tipificación con lo dispuesto en el artículo 129 sino que prácticamente se las voy a las manos recordemos que lamentablemente bueno y lo tengo que decir así esa corte tenía era muy cercana en cierto momento al proyecto político que en ese momento estaba en el poder sino que qué es lo que nos está diciendo aquí lo que se planteó en la resolución del CAL que dice que las pruebas de cargo y de descargo se ajustan a los delitos del 129 es correcta no dice nada más y posteriormente pasa a analizar qué es lo que dice la resolución del CAL es un copy paste textual de las páginas no nos dice nada más veamos en un futuro la nueva corte constitucional si es que existiera o llegara a existir un dictamen respecto de la de la procedencia o no de un juicio político mejora el tema de la singular singularización la tipificación del juicio político que para mí es lo primordial no es cierto en este caso pero eso es lo que analiza no es cierto la corte constitucional en el dictamen si bien estoy de acuerdo me parece importante que la corte única y solamente se refiera al tema de admisibilidad si me parece si me parece importante que pudo haber realizado un análisis mucho más importante respecto de la singularización y la tipificación pero sí si me sí sí quiero dejar claro ante ustedes que el tema de de la del papel o el rol que juega la corte constitucional en el en la emisión de su dictamen si tiene que regirse única y solamente a la forma jamás al fondo porque eso solo y únicamente le corresponde a la asamblea nacional como órgano político jamás a la corte sí no sé si tienen alguna duda que ha terminado esta parte antes sí sí profesor bueno a mí sí me gustaría comentar esto último de la singularización y la tipificación porque ciertamente la asamblea termina siendo el órgano de control político y y a ellos les corresponderá en el en el seno de su de su de su institución tomar la decisión correcta a partir de las pruebas y más ¿qué pasaría sin embargo en aquellos escenarios en los que eventualmente por la mayoría coyuntural que suelen haber en determinados momentos de la historia en los parlamentos resulta que son mayoritariamente digamos tienen una posición mayoritaria frente al gobierno de turno y entonces podrían tergiversar por ejemplo alguna causal de las que están establecidas en la constitución y no sé tratar de hacer pasar como como que llegara en realidad a tipificarse entonces frente a esa posición no sería posible entonces o en qué medida existe la posibilidad de que la corte constitucional a posteriori es decir luego de que la asamblea ya ha llegado a su veredicto a sus decisiones y más pero pueda revisar esos actos para saber si en realidad estuvieron o no reñidos con la constitución como como son por ejemplo los momentos de las consultas populares tiene un momento uno luego un momento dos en donde eventualmente declaro la inconstitucionalidad sin meterse en las atribuciones de los demás claro a ver doctor usted dice por supuesto tiene toda la razón y yo he visto el exceso muchísimas ocasiones ya no de sentido de la oportunidad lo cual a mí me parece políticamente correcto de una facultad propia de los órganos legislativos en el ejercicio del control político pero el ejercicio de la discrecionalidad ya se convierte en arbitrariedad y eso violenta y vulnera derechos entonces no me sorprendería bajo ningún concepto que no es cierto llegue un momento en un momento específico no es cierto que para iniciar un proceso político al un presidente de la república no es cierto se quiera pasar por ejemplo por concusión un hecho que bajo ningún concepto podría ser concusión con pruebas que no tengan bajo ningún concepto sentido con ese hecho que quiera hacerse pasar por concusión o enriquecimiento ilícito no es cierto y en ese caso no es cierto la corte analizando no en ese caso la singularización no es cierto pero si la tipificación evidentemente tendría que pronunciarse por eso digo yo sí esperaba un poco más respecto de de análisis no de fondo pero sí respecto a cada uno de estos hechos en este dictamen de la corte y si eso se da para mí la corte tendría que dar un dictamen de ser el caso obviamente negativo por supuesto que sí por supuesto excelente estimado doctor maravilloso el razonamiento que nos comparte en general pues la ponencia de igual manera doctor tenemos por aquí también una pregunta de Eduardo que nos decía la información solicitada a los funcionarios puede tardar 10 días y extenderse por 5 más de forma justificada acorde a la lota IP el tiempo otorgado para la presentación de pruebas sería insuficiente y vulneraría el derecho a la legítima a la legítima defensa ¿qué comentario le merece este tema? a ver ¿qué sucede? ¿no es cierto? en ciertos casos ¿no es cierto? a diferencia de lo que sucede en la ley de transparencia de acceso a la información pública no vulnera el derecho a la defensa incluso esto es un un plazo establecido en la ley orgánica la función legislativa en que se han manejado los tiempos de defensa bastante prudentes desde mi punto de vista el plazo de contestación ha sido incluso bastante prudente en mi punto de vista no no veo una vulneración respecto a los tiempos recordemos que son plazos también no son términos como para que se puedan extender pero aquí tenemos que diferenciar las cosas una cosa es la entrega de información y otra otra cosa es el plazo de contestación ¿ya? y los funcionarios ya tienen que en este caso por ser también una cuestión célebre y de interés nacional como pueden ser los juicios políticos cumplir con lo que se establece en la ley orgánica de la función legislativa en este caso en el tema de la destitución que yo comentaba que que dice que el funcionario que no entregue la información será destituido es una norma que puede ser incluso inaplicable ¿no? será destituido la asamblea nacional no tiene atribución jurídica para eso pues y le voy a dar un ejemplo ¿no es cierto? supongamos que la información solicitada puede el enriquecimiento ilícito porque se está juzgando a un presidente de la república un vicepresidente de la república tiene relación con información relacionada del municipio de Guayaquil la asamblea nacional no puede destituir al alcalde de Guayaquil por no entregar a tiempo una información o explico entonces es una norma un poco que raye en el populismo claro que sí muy bien doctor entonces no sé si si gusta podemos continuar y más adelante seguimos con las preguntas perfecto con gusto voy a intentar hacerlo más rápido que ya mismo llego ahora bien vamos a tratar el abandono del cargo no es cierto la figura de abandono del cargo que en la constitución de mil novecientos noventa y ocho para irnos más atrás fue una figura bastante subjetiva bastante abierta ya con esta figura no es cierto se destituyeron a dos presidentes de la república en el año en la década no es cierto que tuvo vigencia esta constitución al presidente Maguad y al presidente Luso Gutiérrez y la misma se dio una aplicación errada amplia discrecional en su futuro y yo diría hasta cierto punto no es cierto esta figura se le dio se aplicó para darle forma a un golpe de estado no es cierto darle una forma una forma constitucional a un golpe de estado ya recordemos por cierto en la época de Llamín Maguad estaba prácticamente caído no es cierto huyó ya y a eso había que darle una forma una salida constitucional estábamos en esa época con un triunvirato que prácticamente quería imponer una dictadura de chiste en el país que duró un poco de horas ustedes deben recordar en el año el año 2000 y claro que fue lo que se aplicó el abandono del cargo ya ¿por qué? porque ¿qué es lo que nos decía el artículo 130 en esa época no es cierto que era facultad del Congreso Nacional posicionar al presionar pues ya está veo secuestro mal le pido disculpas al presidente de la República y al vicepresidente de la República electos por el Tribunal Supremo Electoral conocer su renuncia destituir los previos enjuiciamiento político establecer su incapacidad física mental o abandono del cargo y declarar los cesantes y que nos decía el 167 que el presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos nos decía varios casos ¿no es cierto? y el número 6 nos decía por abandono del cargo declarado por el Congreso Nacional no nos decía más no nos decía menos la ley de la función legislativa de la época también muy abierta sobre el tema no nos decía absolutamente nada y permitió que esta figura sea bastante mal utilizada bastante mal utilizada recordemos que el presidente Lucio Gutiérrez también fue destituido por esta figura ¿por qué? porque recordemos que en esa época ¿no es cierto? el Congreso Nacional de manera legal como ya lo ha declarado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos cesó a la Corte Suprema de Justicia nombró otra corte y el presidente de la República Lucio Gutiérrez en esa época procedió a destituir a la Corte Suprema de Justicia obviamente eso no estaba entre sus facultades constitucionales y que hizo el Congreso Nacional una vez que como siempre existió otra mayoría coyuntural lo destituyó porque consideró que abandonó su cargo de presidente de la República para convertirse en un dictador ¿por qué? por haber realizado una función ejercido una facultad que no estaba dentro de sus funciones pero eso no se ajusta a abandono del cargo entonces una figura controversial una figura mal utilizada y que se prestó para toda clase de abusos ¿por qué? porque no tuvo también hay que decirlo un desarrollo infraconstitucional importante pues bien ahora esta figura ya con la experiencia de mil novecientos noventa y ocho en la constitución actual pasó a ser totalmente regulada ¿ya? ¿qué es lo que nos dice el artículo ciento cuarenta y cinco de la constitución? que el presidente de la república en cierto cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes y nos dice el artículo cinco por abandono del cargo comprobado aquí no se olviden que en el anterior caso del juicio político hablábamos de dictamen de admisibilidad este ya no hablamos de admisibilidad sino dictamen de comprobación ¿cierto? por abandono del cargo comprobado por la corte constitucional y declarado por la asamblea nacional con los votos de las dos terceras partes es decir a diferencia de lo que sucedía antes que solamente el abandono era declarado por la asamblea nacional aquí tenemos una fase previa una fase previa ¿no cierto? que es el dictamen de comprobación de la corte constitucional es decir tenemos una fase de comprobación por la corte y la declaración de la asamblea nacional con las dos terceras partes de sus integrantes recordemos también que la constitución del 98 no decía con cuántos votos el abandono del cargo se declaraba no decía con cuántos votos entendía que era con mayoría absoluta pues bien les voy a explicar primero el procedimiento ¿no cierto? que esto está en la ley orgánica de la función legislativa es bastante más simple de lo que se establece para el juicio político ¿ya? ¿y qué nos dice el artículo 38? ¿no cierto? que esta solicitud de abandono del cargo se presenta con mayoría absoluta ante el prescriptiente de la asamblea nacional este ¿no cierto? remite esta solicitud ante la corte constitucional para que emite el dictamen de comprobación el presidente de la asamblea nacional no tiene un plazo para emitir esta solicitud ante la corte ya no establece la ley orgánica de la función legislativa un plazo en el cual deba hacerlo y una vez que la corte constitucional se pronuncie la solicitud de abandono el presidente convocará al pleno de la asamblea nacional para que conozca este pronunciamiento no tiene plazo aquí hay que ser muy claros que no tiene el presidente un plazo para perentorio para convocar a las sesiones del pleno ni nada por el estilo a diferencia de lo que vimos en el enjuiciamiento político ¿cierto? y la declaratoria de abandono del cargo requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de la asamblea nacional aquí unas pequeñas acotaciones que la quiera hacer rápidamente ustedes vieron ¿no cierto? que el enjuiciamiento político estaba muy reglado en la ley muy reglado en cuestión de plazos en cuestión de términos todo decía el pre emitirá un informe en diez días el presidente convocará al pleno en tres días todo estaba bastante arreglado en lo que se refiere en plazos ustedes ven que en cambio este el abandono no y esto tiene una razón lógica desde mi punto de vista de ser y es que si existe un abandono del cargo del presidente de la república abandonó el cargo y no está el presidente se entendería en el deber ser que no debería haber mayor problema en circunstancias políticas para que opere este procedimiento pero les tengo que ser muy sinceros esto es el deber ser muchas veces como ya hemos visto en el pasado si esto puede ser mal utilizado siempre va a haber problema al no existir plazos esta figura si no se ajusta al deber ser siempre va a tener problemas como nuestros políticos lamentablemente nos han mal acostumbrado esto con respecto al procedimiento ahora vamos al dictamen de la corte como yo les explicaba es un dictamen de comprobación es un dictamen de admisibilidad en este caso la corte por ejemplo no se verifica sobre los requisitos ¿no es cierto? porque no es como les digo un dictamen de admisibilidad ¿y qué nos dice el artículo 150 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional? que para ¿cómo se llama? una vez de perdón de 24 horas después de que la corte constitucional haya recibido de la asamblea nacional la solicitud para el dictamen sobre el abandono del cargo de la presidenta o presidenta de la república la presidenta o presidenta de la corte constitucional convocará a sesión del pleno para comprobar lo solicitar a diferencia de lo que sucedía con la admisibilidad acuérdense que tenía que haber un proyecto de dictamen de admisibilidad aquí no se habla de un proyecto de dictamen aquí simplemente vemos que de manera directa se convoca a sesión de pleno para comprobar o no el abandono no hablamos de un proyecto de dictamen así mismo nos dice que el pleno de la corte constitucional emitirá su dictamen dentro de las 24 horas siguientes a la hora de inicio de la sesión después de que entran en sesión en 24 horas después tiene que estar listo el dictamen y el dictamen de abandono requerirá la votación de al menos las dos terceras partes de los integrantes del pleno de la corte constitucional y aquí la corte constitucional jugó un papel primordial a diferencia del dictamen de admisibilidad formal que vimos que analizaba las formas de la corte constitucional en el juicio político aquí da un dictamen de comprobación es decir la corte es la que comprueba o no comprueba el abandono para que la asamblea simplemente lo declare entonces aquí si se invierten un poco los papeles quiero que tengan eso muy claro con respecto a los verbos que son fundamentales en el derecho ese es lo que el papel de la asamblea y de la corte en estos momentos un dictamen de la corte a partir del año de 2008 no se los puedo dar porque todavía no se ha declarado pero si eso nos dice muy claramente el artículo 150 de la ley orgánica de las garantías constitucionales es hasta aquí mi ponencia espero que les haya parecido bien por supuesto estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener excelente estimado doctor pues la verdad ha estado muy muy interesante su ponencia por ahí nos hacía pensar algunas cosas de lo que de lo que pasa en la asamblea y algunos escenarios que hemos tenido y también este aporte histórico que alimenta pues estas y nos hace entender también cómo ha ido avanzando cómo ha ido desarrollándose el pensamiento legislativo constitucional si cabe el término a lo largo de los años pues de la vida republicana tenemos una pregunta de parte de Alex Amado bueno son dos preguntas en realidad dice el presidente tiene inmunidad por delitos comunes durante el mandato presidencial esa es la primera y la segunda dice se ha regulado la inhabilitación de la función pública en relación a la primera también a ver el presidente no tiene inmunidad por delitos llamémoslo por ningún delito ya lo que sí existe en nuestra constitución existe en nuestra ley es que para proceder al enjuiciamiento del presidente se necesita autorización legislativa no es cierto no es una inmunidad no es cierto no estamos hablando de inmunidad no tienen ningún tipo de inmunidad y la segunda pregunta ¿cuál era? por favor si se ha regulado la inhabilitación de la función pública si también perdón que no te escuché se me está justo se me cortó en estas últimas no te preocupes decía si se ha regulado la inhabilitación de la función pública supongo que el que es destituido por supuesto que sí en el caso de destitución eso también se reguló en la la última reforma del año dos mil veinte de la ley orgánica de la función legislativa el funcionario que es censurado ni siquiera destituido no puede ejercer la función pública por dos años por supuesto que sí y está inhabilitado de ejercer la función pública por dos años interesante doctor y a propósito de esa regulación porque la 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 ciudadanía es todavía más radical en muchas cosas ¿no? ¿qué pasaría por ejemplo si se pide que esa inhabilitación sea de por vida? ¿estaría viciada de inconstitucionalidad o estaría en el punto desde el legislador? no desde mi punto sería inconstitucional es totalmente desproporcional ¿no? a una sanción como la destitución para que se deje y la censura para que se deje inhabilitada a un a un funcionario público por por una censura y destitución sería absolutamente inconstitucional desde mi punto de vista bueno sí sí disculpe doctor a propósito de su de su excelente formación si en algún momento no vemos en la corte constitucional vamos a tener que pues ya tiene un criterio dado en ese sentido por supuesto muchas gracias sí doctor no y de verdad hemos disfrutado muchísimo de su ponencia muchísimas gracias por acompañarnos con estos temas que de verdad alimentan muchísimo a la democracia ayudan sobre todo a las personas que se dedican a forjar la opinión pública y que generalmente son los abogados porque estamos hablando de de temas en donde hay tensiones de orden constitucional sí que nos va a preguntar cualquier persona en nuestra familia como abogados no no van al experto digamos este constitucionalista necesariamente van donde el abogado más cercano no es cierto y entonces temas como estos se vuelven inclusive de de una conversación diaria y desde luego tener estos insumos que nos ha compartido el doctor y de la manera que lo ha hecho realmente no nos puede dejar más que felices doctor así que una vez más mil gracias y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia no simplemente agradecer por la invitación doctor mi estimado doctor Damián Armijos muy honrado de poder haber estado con todos ustedes con Latin Juris y siempre a las órdenes muy agradecido por sus palabras también muchísimas gracias doctor y bueno con todos ustedes apreciados participantes y a la gente también que nos sigue en redes les agradecemos y nos veremos el día de mañana para continuar con las ponencias nos acompañarán los doctores Jorge Benavides y también el doctor André Benavides muy buenas noches que tengan un feliz descanso hasta mañana buenas noches hasta mañana con todos mañana gracias hasta mañana gracias gracias